Música para el fuego de otros vvaneros en toda la v Tik subscriben se vaya de Luz lo he nacido de niño Jesús desde el nacimiento del niño Jesús enhance de querido desde la valleys caeter ¿Por qué ha nacido del niño Jesús? Cuando suena el calculate De querido caminar Cuando suena el taquita, es porque se acerca nuestra vida Cuando suena el burro con su ro ro ro, porque ha nacido el niño Jesús Cuando suena el tapita, 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 tapita Cuando suena el burro con su ro ro ro, porque ha nacido el niño Jesús Va a traer con suskuitionis y siguen todos aquellos años No ha interesado la misma sociedad, tapita, 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 tapita Todos saben, que el niño acaba de nacer Ayacás, vino y pan, hoy te vamos a enfrentar Al niño que se recortar Conservas y dulces sobre la piscina La luz de Ayacá, ya van a fascinar Que mi muchacha, a las dos y cantoras Y yo llego la hora, vamos a celebrar Conservas y dulces sobre la piscina La luz de Ayacá, ya van a fascinar Que mi muchacha, a las dos y cantoras Y yo llego la hora, vamos a celebrar Parcamos todos a Belén Que el niño acaba de nacer Ayacás, vino y pan, hoy te vamos a enfrentar Al niño que se recortar Parcamos todos a Belén Que el niño acaba de nacer Ayacás, vino y pan, hoy te vamos a enfrentar Al niño que se recortar Cuatro y furrojo, que el grupo no voltó Y nos ha quedado hasta la ventana La luz de Ayacá, ya van a fascinar ¡Suscríbete al canal! 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 Que bueno dichoso, que bueno dichoso, como se pasare, que uno aparece con la isoflorecer, que uno aparece con la isoflorecer. Esta parrandita, esta parrandita, que no son los cuatro, aquí no se vende mi perro ni gato, aquí no se vende mi perro ni gato. Deme los pastiles, deme los pastiles, deme los felices, que más de los fríos odientan la gente, que más de los fríos odientan la gente. Noche de misterios, de magos y estrellas, la noche más bella, ya en el mundo Dios, que vino al mundo a salvar al hombre, que vino en los cielos. Y con Jesús, celebremos todos con gran alegría y con entusiasmo la noche más bella. ¡Ay, niño, vamos a adorarle con toda ternura y con devoción! ¡Ay, niño, divino, cantos de la fe, esta noche buena! Cantemos todos hermosados por ramas del mundo, por la humanidad. Cantemos todos hermosos por ramas del mundo, por la humanidad. Cantemos todos hermosos por ramas del mundo, por la humanidad. Cantemos todos hermosos por ramas del mundo, cantemos todos hermosos por ramas del mundo. Cantemos todos hermosos por ramas del mundo, por la humanidad. Cantemos todos hermosos por ramas del mundo, por la humanidad. Cantemos todos hermosos por ramas del mundo, 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 Yo en los caminos, caminos por donde pasé Traigo de los ríos un lomo reatero Y el rojo, el rojo, el rojo, el rojo y el perro Y la frágil botón de un rojo y un plateado Con que el rojo a ti te brindó Traigo de los ríos un lomo reatero Y el canto de los labes del trigo limón Y la frágil botón de un rojo y un plateado Con que el rojo a ti te brindó Aquí yo he venido siguiendo una estrella Hasta la morada del pequeño Dios Y traigo presentes que siempre conmigo Por los caminos, caminos por donde pasé Y traigo apresada la luz de un concullo Y la frágil botón de un rojo y un plateado Y la frágil botón de un rojo y un plateado Y la frágil botón de un rojo y un plateado Y la frágil botón de un rojo y un plateado Con pan, todo dorado Te adoro Mi pequeño Dios Aquí yo he venido Siguiendo una estrella Hasta la morada Mi pequeño Dios Y traigo presencia Mi presente Me conviene Mi caminos, caminos Por donde pasé Allá viene la piragua Allá viene la gran risa Va llegando al malecón Y me trae a María Luisa Allá viene la piragua Allá viene la gran risa Va llegando al malecón Y me trae a María Luisa Esa negra es de primera Sabe tanto escribir Y soy capaz de morir Es concentrado por ella Y esa negra es de primera Sabe tanto escribir Y soy capaz de morir Es concentrado por ella Allá viene la piragua Allá viene la gran risa Va llegando al malecón Y me trae a María Luisa Allá viene la piragua Allá viene la gran risa Va llegando al malecón Y me trae a María Luisa Allá viene la piragua Allá viene la gran risa Va llegando al malecón Y me trae a María Luisa Y me trae a María Luisa Allá viene la piragua Allá viene la gran risa Va llegando al malecón Y me trae a María Luisa 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 Esta bella noche estaremos todos cantando a dinarnos para nuestro bien. Esta bella noche estaremos todos cantando a dinarnos para nuestro bien. Esta bella noche es de gran alegría porque ya ha nacido el mesía. Y los indígenas cantan con torsura porque en la nación no es lo mía. Porque en la nación no es lo mía. Que en tu sueño te sea tu mano, que en la nación no es lo mía. Que en mi pesebre iluminará el recito de nuestro bien. Esta bella noche estaremos todos cantando a dinarnos para nuestro bien. Esta bella noche estaremos todos cantando a dinarnos para nuestro bien. Esta bella noche estaremos todos cantando a dinarnos para nuestro bien. Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me exalta. Siento mi cuenta tiemblo sin querer estoy llorando. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me exalta. Es la tierra del suriano, un paraíso pequeño. Donde todos son hermanos, desde el juajiro al costeño. Es la tierra del suriano, un paraíso pequeño. Donde todos son hermanos, desde el juajiro al costeño. Cuando voy a Maracaibo, empiezo a pasar el puente. Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me exalta. Sin querer estoy llorando. No, no, no. Todo Zuliano que siente su terruño en lo profundo. Le parece que su gente es lo mejor de este mundo. Todo Zuliano que siente su terruño en lo profundo. Le parece que su gente es lo mejor de este mundo. Cuando voy a Maracaibo, empiezo a pasar el puente. Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me exalta. Cuando voy sin querer estoy llorando. La chinita y papadios andan por el saladillo. Paseando bajo su sol, paseando bajo su sol, que le da todo su brillo. Yo no voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente. Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me exalta. Al tanto tiempo y sin querer estoy llorando. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me exalta. Al tanto tiempo y sin querer estoy llorando. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me exalta. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me exalta. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me exalta. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!